Aplausos 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 Deja continuando en el libre de donde está vos De las manchas que deja volvido a través del bosque De un corazón como siempre El diario no hablaba de ti 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 En la noche de San Juan, cuando comparten su paz, su mujer y su palacio, el desprendimiento y la vida.